Música Puta que ofertón Y hola que tal chicos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno chicos en esta ocasión vamos a probar la nueva incubadora de la grosa Pues vamos a intentar sacar lo que vendría a ser Es bellísimo La mejorcita cuesta 3 pergaminos y 7 piedras Lo que le sigue cuesta 2 pergaminos y 5 piedras Y las dos últimas cuestan 1 pergamino y 3 piedras cada una Pues la verdad quisiera saber que atributos tienen estas armas Porque según lo que he visto pues tienen los mismos atributos que las mismas grosas Que ya habían salido en la luz royal de armas Y pues en este caso vamos a ver Dice que tiene doble penetración de armadura Más 1 de precisión Menos 1 de cargador Y aquí tiene doble precisión Más 1 de rango Y menos 1 de velocidad de recarga Y pues las dos mejorcitas pues tienen el primero doble de daño Más 1 de penetración de armadura Y menos 1 de velocidad de movimiento Y con respecto a la incubadora grosa neblina Pues tiene doble de rango Velocidad de disparo más 1 Y velocidad de recarga menos 1 O sea que yo supongo que entre todas estas pues Creo que la mejorcita podría ser esta ¿no? Porque siempre en un arma lo que le da una ventaja es la velocidad de disparo Si, si también el daño Pero en este caso yo me quedaría con la velocidad de disparo Y con el rango Pues aquí los demás atributos pues Lo que yo estaría pensando sacar sería La grosa neblina oculta Ya que equivalen a dos pergaminos y cinco piedras evolutivas Y pues yo la verdad no tengo ningún pergamino Pobre cosita fea No tengo ningún pergamino Pero si tengo nueve piedras En este caso tampoco tengo diamantes Odio ser pobre, lo odio, lo odio Pero lo que si tenemos son pergaminos de otras incubadoras Que nosotros podemos cambiarlos por algunos tokens Como ustedes pueden observar en la parte de aquí Intercambio de zafiro Pues aquí nos sale que con estas cositas azules que son zafiros Podemos obtener una piedra y también un pergamino En este caso lo que yo tengo son dos zafiros Y muchos pergaminos de diferentes incubadoras Lo que yo voy a hacer es lo siguiente Tan solo voy a intercambiar Bueno, voy a intercambiar pergaminos de incubadoras Que a mí realmente no me han gustado Y es por eso que yo ni siquiera he canjeado Y que lo tengo aquí en mi inventario Y bueno, vamos a ver como por ejemplo Lo que tal vez no me ha gustado a mí Sería la incubadora de esto La verdad no me gustó para nada Y pues lo voy a intercambiar Así de fácil Ya tenemos una Y pues como tenemos dos Una más teníamos Pues vamos a intercambiarlo también Porque la verdad no me gusta Y así Ahora sí Completamos Tenemos dos pergaminos Y tenemos nueve piedras evolutivas Y pues estas cositas Quizás alguien se pregunta ¿De dónde? ¿De dónde salen estas cositas? Pues Garena siempre te lo da en eventos de recarga Siempre hay en eventos de recarga O también te trae Como si comienza con nueve diamantes Algo así También hay unos eventitos Donde también Por girar algunos Giros con los diamantes Pues te salen estas cositas Y pues vamos a proceder En este caso A intercambiar La look royal De la incubadora Bueno chicos Vamos a proceder A intercambiar Haciendo rodeos Ahí está chicos Ya tenemos La grosa neblina oculta Y bueno Vamos a probarlo En una partida De clasificatoria Modo solo Siiii Siiii Que se armen Los pinches chingadasas Ah Ya valió mal Con permiso Una hora después Oh! ¡Un milagro! No marches, esto es milagrosa. No pasan bien las rosas de Guadalupe. ¡Sayonara, tonto! ¡Ese toro pega duro! ¡Sobre todo en la cara! ¡Sobre todo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!